Buenas noches, sean todos bienvenidos a nuestro local, coronel, un placer es tenerlo aquí presente esta noche de gran importancia para nosotros y la comunidad. Al distinguido Ricardo García, empresario, gracias por acompañarnos en este día. A los demás que nos acompañarán aquí y a ustedes que son los protagonistas de esta noche. En esta noche hablaremos sobre las situaciones que nos aquejan en nuestra comunidad. Luego le daremos la participación para que se exprese. Sean todos bienvenidos y esperemos que en esta reunión tengamos el mejor resultado como nosotros tenemos pensado. Pasen feliz resto de la noche. Quiero decir que están invitados a esta actividad la gobernadora Juana Rosario de Candelier, no ha llegado todavía, esperamos por ella. Está invitado el director distrital de Juan López, Alberto González, no ha llegado todavía, no sé si ha enviado algún representante, si no, si hay algún representante de ellos, por favor, se enseguen a la mesa principal. Pero también nos acompañan a los amigos de la prensa, Edson Plenoso, que es lo que vamos a hacer muy bien, muy conocido. El aplauso para ellos. A cada uno aquí presente, gracias por participar en esta actividad, esta asamblea que hemos y qué vemos. Sala con José Arriba quiere. Sala con José Arriba quiere. Vamos a ver el juego, para la prensa. Vamos a ver. ¡Cuál será arriba quiere! ¡Cuál será arriba quiere! ¡Cuál será arriba quiere! Que nos escuchen las autoridades. ¡Que cuál será arriba quiere! ¡Vamos a ver! al director distrital a la gobernadora provincial a la gobernadora el director distrital y a obra pública y al presidente que esta comunidad ha sido la más pacífica por su educación toda la historia de su vida por eso hemos vivido siempre marginados porque hemos sido demasiado pacientes y lo seguimos siendo seguimos siendo personas educadas por eso tengamos hoy la comunidad reunida para no tratar de irnos más allá ante veces y hoy dejaremos el perdido porque de lo contrario se llegará a un extremo que la educación se pierde y los sentidos comunes de la persona se van a ir debiendo con eso nosotros le pedimos a la gobernadora que dé la cara al director distrital que tampoco viene a obra pública y al presidente que tome la comunidad de Bocerrío en cuenta porque estamos todos los alrededores de nosotros están apartados todos nada más quedamos nosotros con ese señor y se nos ha vendido un chantaje un chantaje de que cuando se haga la rotonda a nosotros se nos va a hacer la calle eso está paralizado por eso hicimos que hicimos hacer esta reunión con la comunidad porque eso está paralizado y eso va a durar dos o tres años con ese sentido esperamos que la gobernadora como los representantes del gobierno en la provincia de Payá den la cara y les resuelva a esta humilde comunidad que nada más queda ella y esperamos que no sea otra vez la la cenicienta de dejar la tirada en el medio del mar pasen buenas noches muchas gracias buenas noches para todos damos a Dios las gracias por permitirnos estar junto aquí con esta comunidad valerosa valiente y valiosa ¿por qué digo esto? porque de una forma u otra ustedes están gestionando para cooperar con la prevención y con la seguridad ciudadana cuando se solicita arreglo de calle alumbrado podamiento de árboles eso son prevenciones situacionales que se dan en la sala y cuando este tipo de situaciones se corrigen y sofáctamente van en pros de lo que es la seguridad ciudadana con ese tipo de prevenciones de igual manera valoramos este tipo de reuniones proactivas que ustedes hacen para hacer solicitudes a las autoridades de problemas que les aquejan estamos aquí y ustedes pueden estar seguros que serviremos de portavoz para llevarle sus inquietudes tanto a la señora gobernadora como al director de la institución a los fines de que podamos convocar una comisión de ustedes y que nos dirijamos porque yo lo voy a acompañar sea la gobernación que lo más probable es allá porque sin duda tenemos una señora gobernadora que escucha una señora gobernadora que es muy empática con las personas como autoridad ella escucha a todo y recibe yo sé que esta no va a ser excepción vamos a dialogar con ella para buscarle solución a la situación de ustedes que están empoderados asumieron la causa de que se les resuelvan una serie de problemáticas en el área de sus competencias respecto a ya la labor propia nuestra como policía nacional vamos a isofactamente empoderar a un nuevo comandante departamental aquí en Boca y que le corresponde todo esto para que se amplíe el patrullaje especialmente como ustedes solicitaron en esos horarios matutinos 5 de la mañana ya cuando comienzan las personas a desplazarse hacia sus lugares de trabajo con sus propiedades para nosotros reducir considerablemente o eliminar esos riesgos que ustedes están corriendo aquí en el área reitero que esta comunidad ha asumido una causa para que haya liderazgo hay que asumir causas como esta y esto y esto lo saca a todos de su zona de confort porque en estos momentos ustedes pudieran estar tranquilos en sus casas pero quieren lograr algo me dan continuidad y yo sé que con Dios mediante la fuerza de ustedes de mantenerse permanente en lograr esos objetivos que las autoridades nosotros como autoridades estamos como servidores públicos tenemos que estar prestos para solucionarlo cuando se da ese tipo de impulje como el que ustedes han hecho esta noche es difícil que las autoridades nos hagamos la vista gorda y yo sé que tenemos autoridades comprometidas y que en este caso vamos a buscarle solución en conjunto a la problemática que aqueja a esta zona de Guauci abajo arriba estoy confundido Guauci arriba abajo y ese ya lo que me pasó fue que yo entré por allá y por eso tenía ese chile miren con respecto a los puntos de venta ustedes saben que lo hemos atacado fuertemente y nosotros sabemos que hay por aquí porque yo mismo cabezando metería la casa de los padres de un narcotraficante aquí y agarramos gente con droga ahí y lo sometimos esa es la misión nuestra que llega hasta nosotros presentando al militero público que vamos a seguir nosotros seguir atacando esa zona de los rieles y de allá pero fue el nombre ahora del individuo ¿cómo? Wander yo lo digo claro yo no tengo compromiso con delincuentes los compromisos míos con la gente seria y sana de esta comunidad eso es así fuimos allá y apresamos un vendedor le agarramos droga y al cámara y yo pueden grabar miren lo que agarramos publiquenlo ustedes lo pueden publicar porque estamos persiguiendo todo ese daño y vamos a seguir ustedes saben que ya esto es una dirección regional y el alto mando nuestro ya está todo planificado para masificar los recursos aquí en la provincia espallana para que de esa forma nosotros podamos reducir considerablemente lo que es la criminalidad y haya una percepción de seguridad en cada uno de ustedes buenas noches bien fue una palabra a nuestro el aplauso necesariamente necesariamente entonces ahora que hacemos la pregunta ahora que hacemos gracias gracias por la emoción que hay que hay